Hola, buenas tardes. Ya, porque ha pasado de las doce. Buenos días o buenas tardes. Vamos a dar, vamos a comenzar este pleno extraordinario y urgente. La urgencia está motivada porque tenemos que aprobar un cambio de partida presupuestaria, porque hay que hacer un contrato en la Casa de la Cultura al nuevo al que va a llevar todo lo que es toda la Casa de la Cultura y también el segundo punto para el tema de aprobar las bases de una concesión de ayuda que hicimos en un principio para libros de texto ayudar a nuestros alumnos tanto del colegio de aquí de Seracines como del instituto que van de aquí del pueblo. Es una ayuda que no es gran cosa, pero por lo menos algo para ayudar a la compra del libro de texto. Como es, había que pasarlo por pleno, había que hacerlo. Nos hubiese gustado, siempre nos gusta, a mí por lo menos, yo siempre lo he dicho, el tema de que los plenos sean, si es posible, siempre, siempre que más gente pueda venir por la tarde. Pero esto hay que aprobarlo urgentemente, porque tenemos que aprobar también el tema, vuelvo a repetir, el tema este de las partidas presupuestarias. Y bueno, igual que vendrá el próximo lunes también, ese es por ley, nos dicen que tenemos que hacerlo como bien, el viernes, ¿verdad? Siempre yo estoy grabando que es el 18 y es el 15, es verdad. El lunes, o sea, el viernes también. Tiene que ser, por lo manda la ley, es decir, tiene que ser al décimo día de que lo presentaron los concejales de la oposición, se dan 15 días, no se puede hacer en esos 15 días porque estaba de vacaciones la secretaria, después había que contar 10 días y lo dice la ley que tiene que ser al décimo día a las 12 de la mañana también. Bueno, pues entonces, a ver, esta presentación vamos a pasar... No, más dicho debo... ¿Ha oído? Sí, dale. Entonces, bueno, vamos a interpretar la reciclación. La reciclación. La reciclación, ¿no? La reciclación. De la urgencia. La motivación de la urgencia, la motivación. La reciclación. Hay que ratificar la urgencia. La motivación. Motivación es que ya está motivada, pero... No hay que ratificar la urgencia. Bueno. Votos a favor de la reciclación. Votos en contra. Extenciones. Bueno. Queda. Queda. La revisación. Ahora, por favor, me hace que se puede decir que la fatiga me se ha pasado en la bauta, por favor. Gracias. 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 Y lo único que vamos a aprobar ahora aquí es el tema de las bases para esas ayudas. Lo otro, lo del tema de esto, pues es verdad de que en un principio es verdad que ha habido modificaciones. Quizás María podía explicar un poco mejor el tema de este, ¿no? Es decir, en un principio sí va a llevar de una forma a la Casa de la Cultura, como bien también, bueno, si no lo sabéis, dijimos que había otras posibilidades, pero a última hora pues lo va a llevar este hombre que está llevando bien y hay que hacer el tema de hacer el contrato. En un principio, al principio, cuando estuvimos haciendo el presupuesto, pues no estaba previsto, pero bueno, tampoco creo que hay que arrasgarse las vestiduras porque digamos, oye, de esta partida de aquí que sobra dinero, cuando ha sido una norma común que estoy en contra, es decir, que es verdad, pero que no se puede prever durante todo un año y partimos, y si quiero recordaros, lo sabéis perfectamente, que partimos de la base de que desde el 2012 no había presupuesto aquí. Es decir, ya lo sé, pues bueno, por eso digo, que tampoco nos vamos a arrasgar las vestiduras, simplemente estamos hablando, vamos a pasar de un lado a otro y yo qué sé, que es verdad que cuanto menos se muevan las partidas, mucho mejor, qué duda cabe, qué duda cabe, pero en este caso nos obligamos a las obligaciones y los compromisos que tenemos, pues nos tiene que decir esto, es lo único que puedo decir, no sé si alguien más quiera, ni ha dicho algo más. Yo, por lo que ha dicho, yo no he dicho que no tengan presupuesto para los libros de texto, he dicho que echamos en falta el importe del presupuesto, o sea, que nos parecía pequeño el importe de los libros de texto, igual que lo de cultura, no he dicho que no lo tuvieran ustedes previsto, he dicho que era insuficiente, insuficiente, no que no tenían ustedes, es lo que he dicho, no he dicho yo que no tuvieran ustedes previstos, y sí, efectivamente que hay que tener al año, hay que tener cosas que pueden venir y que no pueden venir, pero también le digo, esto de la Casa de la Cultura es de primeros de año, por decirlo de alguna forma, y entonces lo tenían que haber tenido previsto, lo de, lo de, tanto lo del profesorado, como lo de los libros de texto y demás, lo tenían que haber tenido previsto, y ustedes no tenían previsto las cantidades, me está ahí reconociendo usted que ha metido treinta y tantos mil euros en deportes, en personal de deporte, cuando ese dinero a lo mejor lo tenían que haber metido directamente en cultura, si lo tiene ahí parado, o sea, eso es lo único que le estamos echando en cara, o sea, simplemente el decir de que es que ha corrido mucho con el presupuesto, y no hizo caso a las advertencias que le dijimos, y como le dijimos, de intentar colaborar, nada más. No, correr, no, solamente hay que aprobarlo en tiempo y forma, que es lo que hemos hecho, cosa que vuelvo a repetir una vez más, hacía muchísimos años que no se hacía aquí, y oye, pues lo hemos hecho en tiempo y forma, es decir, estaba, si no recuerdo mal ahora mismo, en abril, que es cuando estaba la fecha tope, pues ya estaban a aprobar los presupuestos, claro, lo podemos dejar todo el año para que esto, pero bueno. Sí, pero es el único presupuesto que teníamos desde el 2012 porque no quisieron aprobar el que presentamos nosotros, que la verdad es que estaba bastante mejor armado que este, o sea, entonces, por eso, entonces, desde el 2012 estábamos sin presupuesto, pero en el 2015 se presentó para intentar llegar a un acuerdo, y en el 2016 volvimos otra vez a intentar presentarlo, y ustedes lo echaron para atrás, entonces, no digan que desde el 2012 no, es que no han querido aprobar ningún otro presupuesto. Me niego a entrar, que si yo quiero recordar que el presupuesto que había presentado no tenía fundamento, entonces, y por eso he hecho, no, 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 pues quiero decir que solamente, no, 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 no. ¿Cuántas más varias tienes? ¿Cuántas más varias tienes? Pues no lo sabemos, no lo sabemos cuanto a ver, pero lo que está claro es que hay que sacar adelante. ¿Cuántas más vas a la carrera? ¿Cuántas más vas a la carrera, no? Se hizo un presupuesto como había que hacerlo, y vuelvo a repetir, con lo que teníamos, con la base que teníamos y con el tiempo que nos quedaba para hacerlo. ya está, yo tampoco quiero de verdad hacer este caso porque creo que es un tema ¿debate? sí, pero ¿qué debate? no, no, eso es cierto yo nunca he dicho todo gaga, yo está perfecto, eso nunca lo he dicho y nunca lo diré pero eso lo está diciendo usted, ¿no? vale, vale, vale muy bien, pues tampoco, oye, yo creo que es el tema que no tiene más debate pero ahora mismo, ahora mismo yo creo que no tiene más debate vamos, porque hay que darle salida a esto y tenemos que darle porque empiezan ya el día 11 hoy empieza ya pero yo te quiero pero yo pero yo pero yo creo que te estás equivocando creo que te estás equivocando en un sentido solamente ¿sabes? sí, te estás equivocando porque yo, como concejal aquí como concejal aquí dentro yo solamente he estado un mes o sea, no te equivoques te pierdes la memoria desde fuera, ¿verdad? que sí vale, muy bien sí tú vale, aquí empezamos ya entonces ya empezamos con las descalificaciones y todo esto ¿tienes ganas de pelea? no, mira, te voy a recordar una cosa ya que lo estás diciendo te voy a recordar una cosa aquí delante de los vecinos tú eras el único el único que de en un principio cuando se dio la votación el único que te postulaste el único como alcalde yo quiero ser el tú y está de testigo este hombre que está aquí este hombre que está aquí que eso no es verdad pero por favor ¿cómo no vas a decir eso en los bajos? ¿por qué no vas a decir que es verdad? por favor bueno, no quiero discutir votaciones a favor por favor yo tú sí que mientes macho tú sí que mientes votos a favor de la del traspaso de cuentas de un lavado votos a favor votos en contra abstenciones segundo punto de orden del día se han creado las bases unas bases sencillas tampoco sin muchas complicaciones porque queremos que tengan acceso pues todos lo más posible de nuestros alumnos a la ayuda que hay entonces las bases ya la tienen las ayudas que se van a conceder son de 40 euros por alumno por alumno máximo por alumno o sea y bueno tienen que pasar unos requisitos que son mínimos como bueno el tema del libro familiar el tema de bueno pues aquí lo ponemos en la en la convocación bueno si estamos hablando que estas estas ayudas van para los alumnos del CEIP de aquí de Serracines y del del instituto de Miguel de Acervante de Daganzo de nuestros de los chicos de aquí nuestros de Serracines son los que van al instituto a Daganzo y si van a otro instituto son de Serracines también aunque aquí es verdad que solamente nos hemos centrado en el tema del instituto me imagino si alguien va a Alcalá pues también aunque no lo recojo aquí pero yo creo que tiene que tener el mismo derecho que todo el mundo ¿no? Entonces ahora ahí lo de lo que ha dicho entonces cubre a todos los niños del municipio o simplemente a los que pone ahí porque acaba de decir ahora que a los que vayan a Alcalá también bueno vale habrá gente todo el núcleo fuerte que creo que son unos ochenta y tantos van a a este de aquí de Daganzo si va alguien a Alcalá o a otro instituto pues me imagino no está recogido aquí pero lo aprobamos y se recoge también ¿colegios? ¿colegios? no, no colegios solamente el de aquí solamente el de aquí ¿institutos todos? bueno es un tema vuelvo a repetir las bases solamente vuelvo a repetir cogen al tema al colegio de aquí los cogen aquí y al instituto de Daganzo pero es verdad es verdad porque el que se va fuera de aquí del colegio tiene la opción de ir aquí otra cosa es que el de Daganzo pues creo que es un tema cuando vas al instituto es diferente porque algunos van porque no hay plaza a lo mejor aquí o por otros motivos entonces bueno no es problema de los chicos de los padres de este caso por lo tanto yo opino aunque no está recogido aquí si lo aprobamos que entre también otros institutos debería de estar puesto en la base bueno pues lo hacemos aquí se recoge en acta y entra también y ahora quisiera quisiera saber cuál es el importe que tienen previsto para dar porque según ponen ustedes aquí hay una son 4.000 euros los que hay destinados hay una partida hay una partida hay una partida hay una partida total para este pero bueno entran otros temas de 10.000 euros 12.000 pero bueno lo que está destinado a ayuda del libro de texto en un principio son de 4.000 euros es decir nosotros ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿hasta los 4.000? me imagino claro a lo que hay a otros 4.000 hombre tampoco le vamos a poner pegasi si pasamos no 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 estoy preguntando que si hasta los 4.000 estoy preguntando dentro de las 14.000 tenemos el margen tenemos el margen aparte del libro de texto porque también se han metido aquí otro tipo de ayuda de tipo social como sabéis es decir la partida para libros 4.000 4.000 o sea teniendo en cuenta que tenemos 300 alumnos aquí en el colegio de aquí y otros no 300 no aquí hay 200 y pico 260 250 no mucho menos no creo que mucho menos y otros 100 que está diciendo aproximadamente que serán más de 100 los que van a los institutos ¿cuántos se van a quedar sin cubrir? bueno vamos a ver si tenemos tenemos esa partida que a lo mejor hay que destinar esa partida usted pone que hasta cubrir por eso estoy diciendo que cuántos se van a quedar que se han echado la cuenta de cuántos se van a quedar sin cubrir con esta cantidad se cubre todo que con esta cantidad se cubre todo sí con esta cantidad se cubre todo sí ya me lo dirás estamos de acuerdo con no el instituto hay 90 hay 90 institutos en el instituto de Daganza hay 90 está comprobado ya ha contado usted los de módulos los de FP y los de bachiller sí todos los que van en esto son 90 90 90 es lo que cubren las plazas de autobús señor alcalde y bajan anteriormente los de bachiller y los que bajan al Cala de Henares y a Torrejona a FP entonces el instituto el director del instituto Pangañán 12 me ha dicho que hay 93 en total pero si es que usted está hablando del instituto de Daganza y está diciendo que va a abrirlo también a los institutos de Alcalá de FP y de módulos pero de Alcalá y en Alcalá ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? hay bastantes chavales que van a FP y a módulos en Alcalá y en Torrejona 12 pero bueno quiero decirte con esto es decir las cuentas se ha echado sobre unos 300 alumnos y tenemos dinero para darle esos 40 euros por alumnos cada uno o sea llegamos no sé con dónde vemos el problema no, no si el problema lo vemos es que nos parece poca cantidad 40 euros 40 euros sabe usted y lo sabe porque tiene hijo en edad de ello pero es lo que tenemos que cuesta más de 40 euros que cuesta más de 40 euros a lo mejor hubiera sido mejor hacer un fondo y hacer un banco de libros pero de dónde lo vamos a sacar si no tenemos no, no que a lo mejor hubiera sido mejor hacer un fondo un banco de libros poco a poco como tiene Daganzo por ejemplo que sabe usted que a los empadronados en Daganzo les otorgan ciertos libros dos o tres libros que los padres se tienen que evitar de comprar le dan solamente Daganzo tiene el acuerdo solamente de pagarle un libro o dos libros en la librería pero bueno no, no, no tampoco vamos a entrar ahora en lo que se podía haber hecho y no se ha hecho y lo que podía haber hecho otro y no se ha hecho es decir es lo que hay es lo que tenemos es donde podemos llegar es el dinero que hay que ya nos gustaría y a mí me gustaría que duda cabe no dar 40 euros sino dar todo lo que cuesta los libros le estoy diciendo que los de los 40 euros le estoy diciendo que los hubiera invertido en los libros y se los hubiera cedido como se los ceden en el Ayuntamiento de Daganzo que le ceden mínimo dos libros tanto en primaria como lo que es el instituto de la ESO y bachiller les ceden dos libros a los alumnos a final de curso los tienen que devolver los dos libros y usted lo tiene ahí es una idea y de hecho lo hemos intentado esta vez pero ha sido muy tarde porque hemos tenido reuniones aquí está María que lo puede explicar hemos estado reunidos con el AMPA esa es una idea que aportamos pero llegamos tarde ya llegamos tarde y se hizo el tema de haber el intercambio de libros a través de esto pero ya lo sé lo que estás diciendo si lo que estás diciendo es lo correcto pero es que hemos llegado a tiempo ¿qué quieres que te diga? ¿qué quieres que te diga? ya lo sé ya lo sé ya lo sabemos con eso con muchas cosas no tenemos que haber puestos a trabajar antes ya lo sé yo pero esto es así bueno venga votos a favor de las bases de ser regulador yo sí aparece en las bases reguladoras y aparece todo en condiciones diciendo que los institutos de Alcalá también pero va a salir aquí lo estamos acordando se lo estamos acordando que aparezca no que sea en el acta simplemente sino que aparezcan en las bases que modifiquen las bases y que aparezcan en las bases que vale que se le explica y se pone el Pueblo de Alcalá y otros institutos eso es venga vota a favor como ha dicho entonces seis en contra atenciones bueno pues nada gracias por la asistencia bueno gracias por vuestra asistencia se levanta la sesión gracias